Protección general. En el caso del T55A, aquí no tenemos mucho, lo que es el primer elemento de la protección. Los elementos de la protección son tres. Lo primero es todas aquellas medidas que hacen que el carro sea difícil de detectar y difícil de impactar. El segundo elemento es el blindaje en sí. Y el tercer elemento son todas aquellas medidas que guardan relación con la capacidad de supervivencia, pospenetración y la evacuación. Entonces, en el caso del T55, aquí no tenemos mucho. Obviamente, es un carro antiguo, no tenemos ningún tipo de protección activa, ninguna alerta de amenaza, ni nada más. Es un carro relativamente pequeñito, o sea, 47 metros cúbicos, volumen hipotético. O sea, si el carro fuese un cubo. No tenemos ningún tipo de lanzafumígenos, no tenemos ninguna unidad de potencia auxiliar. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve porque si yo me pongo en una posición estática, si yo apago el motor y solo utilizo mi APU, pues entonces soy térmicamente más difícil de detectar porque el APU llama muchísimo menos la atención térmicamente que el motor. Y otras medidas de proteger no tenemos ninguna. Entonces, dicho de una forma muy simple, lo único que efectivamente el T55 tiene en este aspecto es su generador de humo y es un poquito más chiquitito y tiene su protección NVQ y ya está. Más no tenemos. Con el Tifón 2, aquí no tenemos ningún tipo de protección activa. Eso por entonces, la década en el 2010, eso era algo todavía muy futurista por entonces. Y no era algo que se considera. Y era algo que era muy, que por entonces muy pocos lo estaban, muy pocos ejércitos de vanguardia estaban, o sea, se estaba empezando a tener en mente. Sobre todo porque en el 2006 fue cuando ocurrió la guerra del Líbano con Israel, donde ahí los mercabas hubo penetraciones en el blindaje de los mercabes, donde se dieron cuenta que ya va siendo hora de meter una protección activa, ¿vale? Entonces, lo que aquí no tenemos es una protección activa, pero sí tenemos un alertador de emisiones láser. O sea, si viene un láser enemigo, por ejemplo, para medir la distancia o para guiar un misil, pues entonces puede... Pues entonces puede... El sistema lo detecta, ¿vale? Y lanza esas granadas de humo, porque suele estar, suele ser automático e interconectado con los lanzadores de humo. Entonces, el sistema, ¿qué hace? Gira la torre, suele ser seleccion y lanza las granadas de humo. Y así es un humo especial, ¿vale? Que crea una niebla especial que no deja pasar la visión termal ni tampoco el láser, ¿no? Entonces, es una medida aquí que se ha instalado para reducir la probabilidad de ser acertado. Obviamente, el vehículo es un poquito más ancho, es un poquito más largo, entonces el volumen pequeño es un poquito más grande. Pero aquí no hay nada que hacer, aunque tampoco nos pasa mucho. O que aquí sí tenemos, o que el T-55 no tenía, tenemos aquí también tubos lanzafumígenos. Seguimos, tenemos 12 tubos lanzafumígenos que están interconectados con el alertador de emisiones láser. El generador de humo y el APU no tenemos. O sea, aquí vemos una relación porque habría que tener un APU. Lo que sí se ha instalado, otra cosa de detalle que se mencionó, fue que el motor tiene un aislamiento térmico, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que me gusta a mí mucho porque entonces, vale, eso demuestra el motor, es el que crea, sobre todo estando estático, es el que crea la mayor asignatura termal. Entonces, si yo puedo reducir eso, mejor. Y si encima tengo un alertador de emisiones láser, muy bien. Y tengo encima un tubo lanzafumígeno, pues muy bien. Entonces, aquí se ve, se ha hecho mucho, ¿eh? Para el 2010 haber instalado una protección activa, eso había sido mucho pedir. O sea, eso es, eso habría sido mucho pedir. O sea, por eso ahí no, yo no critico, ¿vale? O sea, aún a día de hoy, los carros que tienen una protección activa, sigue estando muy poco. Los americanos todavía no lo están estudiando, todavía lo están testeando. Los alemanes también lo están testeando. Los británicos ni siquiera lo han instalado, ni acaban de empezar a testearlo. Y los únicos que protección activa van realmente por delante son los rusos con su T-14 y los israelíes principalmente. En Asia creo que también el K-2 tiene también una que otra cosa, pero eso me lo tengo que estudiar más al detalle. Entonces, aquí vemos efectivamente que todas esas modernizaciones, pues cambian, hacen al carro más grande y por lo tanto más fácil de impactar y detectar. Pero teniendo en mente la cantidad de modernización que se ha aplicado, pues está muy bien, ¿saben? O sea, es lo que hay, no se puede criticar. En esta siguiente foto vemos aquí exactamente esos elementos. En el cuadro azul vemos aquí los detectores de emisiones láser. En el cuadro rojo vemos los tubos lanzafumígenos, ¿vale? O sea, es en cada lado. Aquí vemos, fijaros en estos detectores láser, vemos por encima del cañón dos. Y luego si vamos atrás, lo vemos aquí, tenemos el tercero y el cuarto para los laterales y la parte trasera del carro. Aquí lo vemos también. O sea, tiene cuatro. Muy bien. Perfecto. Pues ya está. Vamos a seguir con el blindaje. Aquí el blindaje, el blindaje es un asunto muy simple. O sea, el T-55 tiene un blindaje, dependiendo de quien se pregunte, tiene un blindaje con un grosor, bueno, en una torre redonda, pero en la zona más gruesa, en la zona principal, tiene un grosor de 205 milímetros. En lo que es la torre y el frontal de la barcaza. O sea, hombre, el frontal de la barcaza está inclinado y lo que es la placa en sí solo tiene 100 milímetros. Pero como está inclinado a 60 grados, tiene entonces una línea horizontal de 200 milímetros que tienes que penetrar. Entonces aquí 200 a 205 milímetros, ¿vale? Dependiendo qué fuente se pregunta, ¿vale? Y ya está. Por lo demás, no tenemos ninguna protección lateral, ni para el techo, ni trasera, ni en la torre, ni en la barcaza. Porque como podemos ver en esta imagen, o sea, los T-55 ni siquiera tienen faldones. Muy bien. Con respecto al tifón, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues la cosa es muy simple. Han dejado el blindaje tal y como está y le han colocado blindaje reactivo explosivo que se llama Notch, ¿vale? Este blindaje reactivo explosivo es muy moderno. Es de Ucrania, es un diseño ucraniano moderno, o sea, posterior a la Guerra Fría. Y la palabra Notch, no sé cómo se pronuncia exactamente, Notch significa en español cuchillo, ¿vale? Y es un nombre muy acertado. Entonces, ¿qué es lo que aquí han hecho con el tifón? Pues lo único que han hecho es simplemente han dejado el blindaje del vehículo tal y como está y le han colocado a este blindaje, los segmentos de este blindaje reactivo explosivo, pues eso, en el frontal de la barcaza, frontal de la torre y la primera mitad del lateral de la barcaza, ¿no? Y aquí vemos en esta imagen exactamente dónde lo han colocado, ¿vale? Obviamente la protección de la torre ha mejorado un poquito porque la propia sujeción de esos ladrillos reactivos es también de acero y obviamente eso da otro poquito adicional de protección, ¿no? Entonces aquí vemos que, o sea, no solo el blindaje se ha mejorado mucho, es que se ha incluido un blindaje adicional en otros segmentos, en otras zonas del carro que antes no estaban. O sea, tenemos ahora blindaje para el lateral de la barcaza, tenemos blindaje frontal y lateral de la torre en la primera mitad. La tenemos ahora en el techo también, ¿sabes? Entonces aquí se ve que ha hecho mucho. ¿Cómo de bueno? Entonces vamos a fijarnos un poquito, porque esa es la única diferencia. O sea, todo lo demás es igual. Lo único que han hecho, pues eso, montar las sujeciones para colocar ese blindaje reactivo explosivo. Vamos a cambiar de imagen, ¿vale? Y os voy a enseñar un poquito sobre cómo funciona este blindaje reactivo, ¿vale? Porque es muy interesante. Vamos a ver aquí. Un segundito. Muy bien. Muy bien. Esto que vemos aquí. Esto es el blindaje reactivo noche. O sea, si yo cojo ese ladrillo y lo abro, esto es lo que veo. Se abre aquí el ladrillo y entonces ve aquí estas cositas, estas barras. Y esto es un cobre para transmitir la explosión de un elemento al otro. Y esto aquí en negro no sé lo que es, pero da igual. No es importante. Que es cómo funciona este blindaje, este ladrillo reactivo. Lo que aquí vemos, estos elementos aquí alargados, son cargas huecas. Cargas huecas alargadas, ¿vale? O sea, la carga hueca del misil es un cono redondo, ¿vale? Y si lo activo, se crea una carga hueca que tiene una forma de aguja. Y esa aguja es la que penetra el blindaje. Si yo cojo ese mismo principio y lo aplico a una barra de estas, pues entonces lo que se genera... A ver. Un segundito. Un segundo. Y aquí hay un problemilla. Un problemilla técnico. Vale. Vamos a ver. Aquí. Esto era lo que yo creo que le estoy buscando. Vale. Muy bien. Tecnología moderna. Vale. Esto es lo que aquí vemos. Entonces, sí. Esa barrita, esa foto que habéis visto antes. Esto es lo que ocurre. Entonces, estas son las cargas huecas. Si se activa, esto lo que lanza son formas lineares de cargas huecas. ¿Vale? Y son literalmente cuchillas. ¿Vale? No son agujas, sino son como cuchillas. Es como, dicho de una forma buda, es como la estrella de los ninjas. Eso es lo que te lanza. Es un blindaje de estilo ninja. ¿Sabes? Así, por así decirlo. ¿No? Entonces, esas cargas huecas influyen contra... Contra las cargas huecas enemigas o el proyectil. El proyectil de la flecha. O sea, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las cargas huecas te dañan o te cortan la flecha enemiga. ¿Vale? Vamos a ver si el GIF este... ¿Vale? Un segundo. Quiero ver... Quiero compartir con vosotros otro GIF. Aquí vemos una imagen muy buena. Es un GIF. ¿Vale? A ver si se ve bien. Sí, muy bien. Aquí se ve. Entonces, vamos a mirarlo desde el principio. Entonces, vemos... Aquí vemos cómo funciona. La flecha interactúa y activa las cargas huecas. Entonces, aquí vemos cómo esos huecos metálicos se convierten en cuchillas y por la carga explosiva son lanzados hacia delante y actúan como cuchillas y te cortan la flecha como si fuese un salami, un salchichón. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esta imagen, aunque impresiona mucho, no es del todo exacta. O sea, te demuestra cómo funciona esta carga, o sea, este ladrillo reactivo explosivo. Pero no es del todo exacto porque la flecha, generalmente, que la flecha sigue avanzando. O sea, lo que aquí se demuestra de que la flecha es completamente cortada, rebanada, si no tiene ningún efecto sobre el blindaje, eso no es del todo cierto. Y lo vamos a ver también en las pruebas balísticas reales. Pero esto es un ejemplo muy bueno de donde se te enseña cómo, en teoría, funciona este ladrillo reactivo. ¿Vale? Obviamente, es un ladrillo muy eficaz, pero eso a su vez lo hace complicado de producir porque tengo que producir múltiples cargas huecas y meterlas ahí dentro de ese ladrillo. Y eso te cuesta, te hace mucho más caro porque en los otros blendajes reactivos solo tengo la placa de acero, una placa de acero, una placa de acero más corriente. Entonces, le pongo una capa de explosivo, le pongo la segunda placa encima y ya está. O sea, es súper muchísimo más fácil, simple y barato de producir que esta. Estos ladrillo reactivos, estos cuestan. La protección es soberbia, pero esto cuesta pasta. Yo no sé exactamente cuánto cuesta, pero barato no es. Muy bien, pues vamos a ver cómo de efectivo es esta munición. Entonces, vamos a ir aquí. Aquí en esta imagen vemos las pruebas helísticas con fuego real realizado con este ladrillo reactivo. Aquí como podemos ver vemos esa muesca, esta muesca aquí a la izquierda y el agujero a la derecha. Aquí el agujero es el agujero de control. Este agujero se hizo con una flecha 3pm 40... No, perdón. 3pm 30... A ver... Un segundo. No me equivoque. No quiero decir una chorrada, porque con estos nombres de la flecha siempre... Sí, exactamente. Esta flecha... O sea, aquí en este agujero... Se disparó con la flecha 3pm 42 mango. ¿Vale? Esto es una flecha de doble núcleo. O sea, tiene dos núcleos por separado juntos. ¿Vale? Y esta flecha tiene una penetración teórica de 500 milímetros a 2.000 metros de distancia. Como tiene dos núcleos por separado, se considera un poco más efectiva a la hora de penetrar blindajes reactivos y blindajes compuestos. Porque sacrifica ese núcleo frontal para que luego el segundo pueda seguir avanzando, ¿no? Sin que sea afectado por el deseo. Entonces, aquí hicieron esta prueba, dispararon contra esa placa de acero y tuvieron este agujero, ¿vale? El disparo se hizo a 100 metros de distancia. ¿Eso por qué es relevante? Porque obviamente tienen que acertar a ese ladrillo en el tiro. El ladrillo es pequeñito, entonces hay que ir desde mucho más cerca para exactamente asegurarse de que efectivamente acierto en el ladrillo. Entonces, si yo disparo una flecha que a 2.000 metros de distancia me da 500 milímetros de penetración en una placa de acero. Si yo esta flecha la disparo a 100 metros de distancia, a 100 metros de distancia, eso en el mundo de los carristas, eso es quemarropa. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de una flecha que teóricamente te penetra 590 milímetros. O sea, de 500 subimos a 590. ¿Por qué? Porque es energía cinética y entonces cuanto más corta es la distancia de la que disparo esa flecha, mayor es mi velocidad a la que impacto. Porque la velocidad, cuanto más lejos es el disparo, mayor, o sea, más cantidad de tiempo, la resistencia del aire está afectando sobre la flecha y la está reduciendo en su velocidad. Entonces, cuanto más lejos disparo, menos penetración tengo y cuanto más me acerco, más penetración tengo. Porque aprovecho más la velocidad de salida. Entonces, yo disparo esa flecha a 100 metros de distancia. Yo tengo una penetración teórica de 590 milímetros. Pues fijaos lo que aquí pasó, que aquí colocaron, luego aquí a la derecha, colocaron un ladrillo, es el ladrillo Nuts y le dispararon con la flecha. Y después, o sea, de 590 milímetros, solo quedó esto. Eso era una penetración de 76 milímetros. Eso significa, calculándolo con la calculadora. O sea, este ladrillo, este ladrillo me redujo la capacidad de penetración de la flecha en un 87%. O sea, esas cuchillas que me cortan y me dañan la flecha, me reducen la penetración en un 87%. O sea, de 590 bajamos ahora solo a 76 milímetros. ¿Vale? Una flecha de 500 milímetros, o una penetración teórica de 500 milímetros a 2 milímetros de distancia, se carga el blindaje de un T55 sin problemas. O sea, es que eso apenas tienes que forzarse. Porque estamos hablando de 500 milímetros contra 200 milímetros. Pero ahora le pones esto, el notch, este. Y ya solo penetra 76 milímetros. O sea, esa flecha, o sea, el tifón con ese ladrillo reactivo podría encajar el impacto de esas flechas, lo podría encajar y sobrevivir. Y fijaos muy bien en esta foto. Habéis visto que son múltiples cargas huecas que se lanzan. Aquí vemos exactamente las marcas de cada una de las cargas huecas que han sido activadas. En fin. También se revisaron, esto es la imagen rayos X. Aquí vemos esto de aquí que vemos aquí, esto era la carga hueca enemiga, esta línea de aquí. Y estos que van aquí hacia arriba son las cargas huecas de ese explosivo. Como podemos ver aquí, también es modular. O sea, yo puedo cambiar los módulos de carga hueca, los puedo cambiar por distintos modelos, según como mejor me convenga a mí. Y ya está. Y esto es la flecha que utilizaron. ¿Vale? Y aquí veis muy bien, como después de haber interactuado con el ladrillo reactivo, como queda la pinta que tiene la flecha después. ¿Sabes? La hace pedazo, la revienta. Con respecto a la protección, ¿qué es lo que...? A ver. No. Un segundo. Estoy buscando otra fotito. Sí. Vale. Contra cargas huecas, solo conozco pruebas balísticas de contra cargas huecas singulares de 400 milímetros. Y ahí se demostraron que una carga hueca de 400 milímetros, que también no tendría ningún problema en cargarse un T-55. Después de haber interactuado con el ladrillo reactivo, solo le quedaba 32 milímetros. O sea, de 400 se reduce a 32. Y eso fue con la mejor carga hueca, porque hubo otra carga hueca que ni siquiera llegó a hacer una marca en el blindaje de abajo. Esta imagen que vemos aquí a continuación, esto es el panel lateral de un T-64BM Bullets de la guerra del Donbass, que fue impactado por una carga hueca en su lateral. ¿Vale? Y este lateral estaba equipado con el notch. Y como podemos ver aquí en esta diminuta marca roja, era una carga hueca, dijeron, de RPG con 400 milímetros de penetración. Y como podemos ver, solo dejó esta diminuta muesca en el blindaje. O sea, de hecho, ni siquiera consiguió superar lo que era el faldón en sí. ¿No? Esa era la cosa. Tercera imagen también de conflicto, esto es también de un T-64BM Bullets. Aquí vemos los elementos sujetados del notch. Aquí vemos el agujero. Esto era lo que quedaba de una carga hueca de calibre 125 milímetros disparado por el T-72, probablemente de un T-72 o de enemigo o un T-64. Y vemos que lo poco aquí que queda. Bueno, en fin, los puntos, el aspecto negativo, ¿qué es lo que ocurre? Como hemos visto, efectivamente, el blindaje notch, los ladrillos reactivos notch, le dan una mejora en la protección que, tremenda. O sea, de hecho, lo hacen, convierten al T-55 inmune contra municiones modernas. Porque la 3PM42 es una munición del 88, 86, por ahí. O sea, mediados, finales de la década del 80 fue cuando salió. O sea, una munición muy moderna y se ve que lo protege, o sea, un nivel de protección muy bueno. ¿Cuál es el problema que este ladrillo reactivo tiene? Los ladrillos reactivos, en general, tienen una ventaja. Te dan un enorme aumento de la protección a cambio de muy poco peso. De poco precio y de una sujeción muy simple. Porque eso es solo un cacho, unos cachos de acero que tienes que soldar y ya está. Y más no hay. ¿Cuál es la gran desventaja de los ladrillos reactivos? Que, como vemos, efectivamente, en esta imagen del 64, que una vez que una munición potente ha impactado contra ellos, el ladrillo se activa y entonces tengo este hueco. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la gran desventaja? Que los ladrillos reactivos solo me dan esa protección una única vez. Y luego ya se queda ese hueco balístico y se recibe un segundo impacto allí. Y la munición es potente, pues entonces me penetra. ¿Cuál es el polo opuesto? El polo opuesto es crear un blindaje grande compuesto, como por ejemplo el que tiene un Leopard 2 o un Abrams. Estos blindajes son mucho más grandes. Y tienen la ventaja de que si vienen múltiples impactos contra sí mismos, si reciben múltiples impactos, los pueden encajar mucho mejor. Pero ¿cuál es el problema? Que si tengo que cambiar ese blindaje o tengo que modernizarlo, me sale bastante caro. Entonces aquí es la contrapartida. O sea, porque como ya sabemos, cada ventaja me da una desventaja en otro. O sea, cada ventaja en un aspecto me da desventaja en otras. Y eso es lo que aquí hay que tener en mente. Que una vez que el ladrillo reactivo se ha activado, la protección cae al nivel de un T55 en ese lugar. Por eso, eso significa que para hacer que hay que procurar con un Tiffon 2, hay que procurar evitar que el carro reciba impactos múltiples. Me refiero, si recibe un impacto en la izquierda de la torre, el segundo impacto va a la derecha de la torre y el tercer impacto va al frontal de la barcaza, no pasa nada. Estás bien. El problema es cuando recibes más de un impacto en la misma zona. Entonces es cuando ahí te puede pillar el toro. Y eso es lo que hay que tener en mente cuando se lucha con el Tiffon. Que si el ladrillo está reactivado, me quedo con un hueco balístico ahí. Entonces yo tengo que encargarme que mi próximo tiro le dé a ese blanco y se lo cargue. El segundo aspecto que hay que tener en mente es que este ladrillo no te va a funcionar tal y como es. Y según la información disponible, porque como ya sabes, todo esto es muy secreto. Cualquiera sabe lo que los ucranianos han desarrollado aparte para esto. Lo que también hay que tener en mente es que este único ladrillo no protege contra una carga hueca en tándem. Una carga hueca en tándem tiene una carga hueca principal y luego tiene una más pequeñita que va enfrente del proyectil. Y esa carga hueca pequeñita te activa, provoca la activación prematura de este ladrillo reactivo. Entonces se activa, el ladrillo explota, pero explota prematuramente y por lo tanto no tiene un efecto o muy pequeñito sobre la carga hueca principal. Entonces el blindaje por detrás queda expuesto a esa carga hueca, o sea, a esa carga hueca principal. En el caso de un, eso que significa que si un tifón es impactado por un misil anticarro con carga hueca, esto ya no te protege. O sea, si la carga hueca principal tiene una penetración vasta con que sea una penetración de 400 milímetros. O sea, 400 milímetros de penetración con carga hueca principal y una carga hueca frontal chiquitita para activar prematuramente y te lo cargas. O sea, eso hay que tener en mente. O sea, no hay que esperarse milagros. Aún así, si son cargas huecas singulares, si son flechas, va muy bien. Vale. Esto es otra cosa que quiero mencionar. Aquí vemos este T64 BMP PULAT. Aquí vemos lo que puede pasar en la vida real. Esta es la realidad. Recibió un impacto en la torre, activó, activó, activó dos, dos ladrillos reactivos. Porque aquí el chorro de la carga hueca impactó de tal forma de que su aguja, su chorro, estuvo en el trayecto de dos ladrillos. Entonces activó dos ladrillos. Y lo que también vemos aquí en todo este daño aquí en el lateral, que la explosión de las cargas huecas en sí, o sea, de los ladrillos reactivos y de la carga hueca en sí, junto con la metralla y toda la mierda ahí que sale ahí volando. Ese impacto reventó los tanques de combustible externo del T64, que es lo que vemos aquí a continuación. Entonces eso es lo que hay que tener en mente, que aunque yo no penetre el blindaje de un carro, aún así si recibe impactos potentes se le puede dañar. Se le puede dañar e incluso dejar fuera de servicio, aunque no haya penetrado el blindaje. Pero también hay que tener en mente que esta clase de daños no es nada del otro mundo. O sea, como podemos ver, parece que la cadena ha quedado intacta. O sea, por lo tanto, debería seguir poder moviéndose por su propia cuenta. Y los tanques de combustible han sido dañados. Esto, estos daños se arreglan en un taller militar, se arreglan en un día. O sea, con esta clase de impacto, sí, tú le impactas, lo dejas fuera de servicio, todas esas cosas, o estás mal parado. Pero yo me lo llevo a la retaguardia. En uno o dos días, si tiene una logística en orden, este carro vuelve a seguir a salir al campo de batalla y vuelve a seguir repartiendo estopa. Vale, muy bien. O sea, hemos tratado esto, el notch, lo hemos metido al detalle. Vamos a seguir con el artículo en sí. Muy bien. En fin. Aquí vemos esto. Ah, sí, esto era en las imágenes de las pruebas con la carga hueca. Las pruebas con la carga hueca. Vemos efectivamente, se pone la carga hueca en el típico ángulo de incidencia contra el frontal. Y la activan de forma eléctrica. Y aquí, efectivamente, se vio que una penetración de... O sea, esta carga hueca penetraba 400 milímetros y solo consigue penetrar a 32 milímetros. Sí, aquí está. Porque se probaron varias cargas huecas y la penetración oscilaba entre 0 y 34 milímetros. Es una cosa que hay que también tener, que os aviso ya de antemano, que cuando estamos hablando de blindaje y de su nivel de protección, nunca, nunca, nunca os toméis estos datos como un dato tallado en mármol. No, no, no. Esas son cosas básicas, ¿vale? Porque los efectos de cada disparo son siempre distintos. Porque depende también de muchos factores. A qué distancia le he disparado, en qué ángulo ha impactado, cómo ha impactado y todas esas cosas. Porque la efectividad de un ladrillo reactivo también depende en qué ángulo impacto contra el ladrillo. ¿Vale? Si yo, si yo, si yo tengo, a ver, aquí está la cámara, sí. Aquí. Si yo impacto en ángulo perpendicular, tengo una carga hueca, una flecha, yo impacto en ángulo perpendicular contra este ladrillo reactivo y este ladrillo no me sirve de nada. De nada. Pero tengo un impacto, un ángulo muy grande, pues entonces va a ser súper bestial la efectividad. Porque eso es lo que, por eso digo, o sea, también depende de cómo impacto. Y otro aspecto también importante es que el efecto de la carga hueca va a ser distinta si el proyectil o la carga hueca impacta en el ladrillo en la parte de abajo o si impacta en la parte de arriba. Porque si impacto en la parte de abajo, todo este efecto reactivo que sale hacia arriba no va a tener ningún efecto sobre la carga hueca o el proyectil. O sea, el efecto va a ser nulo o diminuto. Si impacto en la zona de arriba, pues entonces el efecto reactivo va a ser bestial. ¿Vale? Por eso hay que tener en mente, nunca os toméis estos datos como algo súper rajatable. Pero siempre hay, eso es solo una medida de orientación. ¿Vale? Solo de orientación. Porque siempre depende cómo impacto, de qué ángulo, qué clase de carga hueca era, qué clase de proyectil era, qué clase de ladrillo era y todas esas cosas. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a ir ya terminando. Vamos a seguir finalizando. Está la foto, todo esto ya lo hemos visto. Muy bien. Control de daños, supervivencia, pospenetración y evacuación. Aquí tenemos, pues lo típico, en el T-55A tenemos un sistema anti-incendio, una protección contra amenaza en el BQ. Eso ya lo había puesto antes. Tengo que corregirlo. Lo que sí era un, es una cosa, un detalle bastante impresionante para un carro de los años de la década de los 50, es que el sistema de movimiento de torre y cañón era eléctrico. Y eso, eso obviamente, eso me, cuando tengo un sistema eléctrico no tengo aceite hidráulico. Y la gran pega del aceite hidráulico, o sea, en un sistema, comparando un sistema eléctrico con uno hidráulico, el sistema hidráulico suele ser más exacto y más fino y sobre todo es muy bueno para tiros a, para tiros exactos. Pero ¿cuál es el problema? Que si, si un impacto me, me revienta una, una tubería y ese aceite hidráulico se incendia, pues entonces me provoca un incendio. Entonces eso nunca está bien, ¿vale? Por lo demás, medidas explosivas del T-55, pues tenemos 18, tenemos toda la munición, está dentro del compartimento de la tripulación, ¿vale? Solo 18 proyectiles, o sea, el 37% están colocados dentro de los tanques diésel, que es lo que vemos aquí. ¿Vale? Esto es el lado, esto es un T-55 de entrenamiento, que está metido en un edificio y esto es para entrenar tripulaciones. Y aquí vemos en la parte derecha, estos son los tanques de combustibles diésel y en este agujero tienen los proyectiles colocados, ¿vale? Y esto es lo único que hay que protege esos 18 proyectiles. El resto de proyectiles están por toda la otra zona de la torre y de la barcaza y están simplemente colocados ahí sin ningún tipo de protección. Eso aquí lo vemos, ¿vale? Aquí vemos otra imagen donde se ve esto como muy bien como está, ¿vale? Una cosa que aquí está muy mal es llevar proyectiles en la torre. La torre se lleva estadísticamente dos tercios de todo el impacto. Entonces, por eso está, eso está una cosa que está muy mal vista, es llevar proyectiles en la torre. Eso está mal. Si los llevo en la torre, es mejor llevarlo en un compartimento separado, ¿no? Como por ejemplo hace el Abrams o en el caso del tifón lo vamos a ver ahora, ¿vale? Muy bien. Entonces, solo tenemos toda la munición, tenemos sistema eléctrico, es un punto bueno. 37% de proyectiles, o sea, 100% de los proyectiles, todo está en compartimento de la tripulación. Y solo el 37% tiene una protección, ¿vale? Sin embargo, hay que tener en mente un aspecto, que la munición de 100 milímetros es una munición de carcasa metálica. Y eso obviamente, a ver si vamos a ver aquí. Aquí esto lo vemos así. Es una carcasa metálica y eso obviamente te da otro poquito de protección, ¿vale? O sea, si viene una flecha que va a superar el blindaje, eso suelta metralla dentro del carro. Si luego la metralla le da a la vaina, pues entonces, si la vaina es metálica, eso te da mayor probabilidad de supervivencia. Siempre y cuando depende de cómo efectivamente, cómo es esa metralla que ha impactado. Porque si es una metralla potente, pues te la va a penetrar y te va a activar la carga propulsora. Pero si es una metralla débilucha, más bien débil, pues probable que el proyectil en sí lo aguante, ¿vale? En el caso de la... Esto es lo... No es esta. Vamos a pasar a ver lo que se ha hecho en el tifón, ¿vale? En el tifón tenemos de nuevo... A ver, ¿dónde está la imagen? Aquí. Sí. O sea, en el tifón tenemos aquí la parte trasera de la torre. En esa parte trasera de la torre es donde se ha instalado el cargador automático, ¿vale? Es un cargador automático al que... Un cargador de cinta y que alberga 18 proyectiles. Todos los cargadores automáticos de este tipo que están colocados en la parte trasera de la torre suelen tener paneles de sobrepresión y suelen estar cerrados. O sea, la munición está separada por una pared y por unos portones móviles de la tripulación. Entonces, aquí ya vemos que el tifón ya ha mejorado este aspecto porque ya por lo menos tenemos de los 18 proyectiles, ahora 60, o sea, de los 18, perdón, de los 30 proyectiles en total que lleva el tifón, 18 ya están fuera. Ya están fuera del compartimiento de la tripulación, ¿vale? Eso es el 60% del total. Eso ya obviamente me sube mucho. Tenemos también los paneles de sobrepresión del cargador automático. Con respecto a la barcaza, no he encontrado ninguna foto. O sea, no sé exactamente cómo han protegido los 12 proyectiles restantes. Yo asumo que habrían aplicado una solución similar a los T-72 donde usaron exactamente esos combustibles, esos tanques de combustibles para proteger. Entonces, lo que yo creo es que han quitado los tanques de combustibles originales, lo han quitado y le han puesto uno nuevo, pero con los huecos para colocar proyectiles de 125 milímetros. Eso es lo que yo creo que habrán hecho. Porque, ojo, no he visto ninguna foto, pero es lo que a mí más lógico me parece. Entonces, yo asumo que en total que 12 proyectiles, por lo menos una parte o toda de esos 12 proyectiles, también estarán bajo protección. Ante las fotos también que hemos visto aquí del puesto del artillero. Bueno, estas fotos se ven menos. A ver si están contando. No, era otra. Da igual. Era otra foto donde yo he visto la parte interior de la torre, que era una foto de cazanave. Y ahí se vio que efectivamente ya no llevaban munición en la torre en sí. Entonces, yo sospecho que aquí la protección de la munición se ha mejorado por un cacho, por un buen cacho o casi por completo. ¿Vale? Con respecto a la evacuación. La evacuación es una cosa también que aquí es una cosa muy interesante porque es un puntazo. El T-55 es un carro de combate con cuatro soldados, cuatro tripulantes, ¿no? Comandante, artillero, conductor, cargador. ¿Vale? Esto... Y el T-55 tiene una escotilla de escape. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al tener cuatro soldados... Tengo tres soldados en la torre, pero solo dos escotillas. Eso significa que uno... Que un soldado no tiene su propia escotilla. Eso suele ser siempre... Que yo sepa... Suele ser siempre el artillero. O sea, cuando se trata de evacuar el carro, tiene primero que salir el cargador o el comandante antes de que el artillero pueda salir por sí mismo. Ya sea si utiliza la escotilla de la torre o si utiliza la escotilla del conductor, porque el artillero también puede pasar a la zona del conductor y salir por la escotilla del conductor o salir por la escotilla de emergencia. En el Tifón... Y eso es... Bueno, pero... Y eso es una cosa que es inevitable. O sea, es el gran... Uno de los grandes puntos flacos de carros de combate con... De cuatro tripulantes. O sea, con cargador humano. Que la capacidad de evacuación empeora porque hay siempre un tripulante que no tiene su propia escotilla. O sea, el artillero. En el Tifón se ha instalado un cargador automático. Por lo tanto, la tripulación ahora baja a tres soldados. En el T-55 original, el artillero está colocado a la parte izquierda del cañón y detrás de él está el comandante. Y al lado derecho está el soldado cargador. Como ahora se ha quitado al soldado cargador automático, pues entonces ahora el comandante cambia de lugar de posición y está ahora a la derecha del cañón. O sea, en el lugar en el que anteriormente estaba el soldado cargador. Eso tiene un gran puntazo en ergonomía porque ahora tanto artillero como comandante tienen más espacio. Pero sobre todo me hace la evacuación perfecta porque ahora tengo mi escotilla de emergencia y tengo para cada tripulante, aparte, su propia escotilla. Y el camino está libre, porque eso ya lo sabemos, hacia cada escotilla. Entonces yo consigo el ideal en términos de evacuación. O sea, el Tifón cumple, en términos de evacuación, cumple con el ideal que a día de hoy se puede conseguir con carros de combate. ¿Vale? ¡Vale! Gracias.